Vamos a ver cómo se le creen, vamos a escuchar. Ok, la primera pregunta fue documentos requeridos para viajar a un país. Tú nos dijiste, Marcelo. Vamos a ver. ¿Qué es el elector? Vamos a ver, la encuesta nos dice. No, Marcelo, no, Marcelo. Luego, la otra, la más popular era pasaporte que dijo a Alecita. Ok, la siguiente. ¿Qué haces para prevenir la caries? Marcelo, nos dijiste. ¿Qué es el elector? Vamos a ver, la encuesta nos dice. O sea, tú, muy bien, me vas muy bien. La más popular era la Marcelo Dientes, que también dijo a Alecita. Ok, vamos a por esos 35 puntitos, Marcelo. Bueno, ¿qué te cuesta? Luego, personajes de Luis y Alba, ¿tú no respondiste, Marcelo? El ratón, vamos a ver, la encuesta nos dice. 20 puntos, muy bien. 20 puntos. El ratón, Cristi. La más popular era Quiruris, que también dijo a Alecita. Oye, muy bien, Alecita. Luego, vamos por 16 puntitos. Para esos 125 mil pesos. Si venga, mira ahí. Luego dice, cuando una persona trabaja demasiado, se dice que trabaja. ¿Cómo? ¿Tú no respondiste? ¿Cómo el negro? Vamos a ver, vamos por 16 puntos. Y esa respuesta, ¿tuvo 16 o más? ¿Quesalana? Ya te entendí. Si no, vos no. Vamos a ver, la encuesta. Nos dice. 125 mil pesos para la familia González. Gracias a los famosos, a las famosas, pero esto todo bien no acaba. Ya está aquí la familia Michipachana. Gracias. ¿Qué ha hecho, mooxto? ¿Cómo? ¿Cómo?